El TICAN de parte del presidente electo Andrés Manuel López Obrador Pero destacó que quien tiene que decidir eso es el Senado de la República El economista abundó que, el tema más polémico del tratado comercial, el de los energéticos, quedó claro, y señaló que se destacó la soberanía de México en este sector Agrego que, ningún tratado es perfecto porque estás negociando con otro, hay cosas en las que das y hay cosas en las que ganas Pero reiteró que en lo más polémico se logró un acuerdo Más temprano, acudió el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, para realizar un encuentro con el grupo parlamentario del PRI en la Cámara Baja Y ahí explicó a partir del 29 de noviembre se dará la firma del Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá de Luzga De parte de las autoridades de estos países se aseveró, que el documento final será firmado por el presidente de Enrique Peña Nieto Finanzas con Luzga no subirán salarios en sector automotriz Finanzas Ebrar detalle a senadores de Morena Contenido de Luzga